Hola máquinas, hoy les voy a mostrar un video cortico en el que les voy a mostrar una tienda de arte aquí en la cocha y de por si es una, es diferente, es muy pulida, muy elegante, tiene unas artesanías de todo tipo para las chicas, aretes, yo me medí una barbana grandísima, no es esta, se la voy a mostrar más adelantico pero lo que me llamó la atención, realmente lo que me llamó la atención es la artesanía miren, es una artesanía que me voy a arrodillar acá, está hecha en madera, el amigo es el que la talla ya conversamos con él, pero me llaman el nivel de detalle, lo voy a poner así para que lo aprecien miren, es un detalle, el típico indio relacionado con estas sierras que están por los lados de los indígenas de Pasto por los de Putumayo y también por los lados de Ecuador porque estamos en estos momentos haciendo como frontera por todos lados es una belleza, el trabajo de él es el que hace el trabajo de talla y la esposa es la que hace el trabajo de lo que es la pintura miren la pintura, o sea, es que de verdad uno dice el detalle, miren lo bonito, lo que resalta es un árbol que es más bien una mata, una mata, una madera que es más bien liviana pero no, 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 es magnífico y estamos aquí con el artista, bueno, él está ocupadito, ya lo vamos a entrevistar pero me doy cuenta que miren, miren lo que hacen miren la calidad del trabajo, o sea, el tipo de indio incluso este es diferente, es más cuadrado, vean con respecto a este que es más caro y alargado, de verdad, miren esta belleza cómo será esta vaina terminada pintada de esa manera como la esposa del señor o sea, es un lugar de verdad que es impresionante, miren estas mesas, miren estas mesas son mesas talladas, aquí tienen el espacio, pero pues es impresionante el trabajo de pintura todo, acá hay uno más grande, tiene su vidrio, lo han cortado específicamente es un vidrio grueso, de un buen calibre, pero lo que es lo más bonito es el trabajo de la talla y el acompañamiento del arte, hermano, es impresionante, estoy encantado por ejemplo, para las personas que les encantan las cuestiones de los juegos miren, acá hay un parqués que perfectamente se puede trabajar y aquí en las paredes se puede ver de esta manera, miren esos trabajos voy a hacerlo un poquito más despacio para que vean estos trabajos de pintura ahora, estos trabajos de talla y pintura, mirenlos, no, 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 o sea, es una vaina que uno de verdad se quita el sombrero, el trabajo miren miren por ejemplo estos búhos también tallados y pintados, la pintura es más brillante pero uno dice, sí, miren esta belleza, ahora estos, estos son los que más me encantan a mí no sé qué tipo de madera será, pero ahorita le preguntamos al artista a ver qué nos dice verdad, yo, yo me sorprendo mucho, ustedes saben que yo soy amante del arte, trabajo con el arte y yo en este tipo de cosas, manualidades, me fascinan bien, vamos a preguntarle acá a la artista, qué tal, buenos días listo, cómo ha estado bien, sí señor, preséntese por favor sí, mi nombre es Juan Carlos Rojas don Juan Carlos propiamente de aquí, nariñense, como te digo, artesano de la madera prácticamente y relacionado como al departamento del Tutumayo por mi esposa ¿y usted de dónde es? bienvenidos de aquí en Caneño ah, usted nacido acá sí, 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 eso, ¿hace cuánto usted trabaja este en ese tipo de trabajo de arte? para unos 10 años, sí ¿quién le enseñó? usted apunta de probar ah, el suegro le enseñó ¿en qué madera en especial encontramos estas, estas de este lado, estas? esas tenemos en tres clases de madera, sí madera como es el sauce y el pino colombiano, sí son maderas muy finas así mismo como es fina, nosotros también le hacemos un buen tratamiento para que la madera perdure por mucho tiempo, sí ¿y el trabajo de pintura? la pintura que utilizan eh, tintes naturales y acrílicos ah, bueno eh, eh, utilizan también la naturaleza para eso ¿hace cuánto usted dijo, ya mi arte está para para hacer esto mostrado, comercializado? eh, aproximadamente una máscara de las que estás mirando estamos por ahí en dos semanas sí o sea, dos semanas de trabajo, solamente tallarla solamente tallarla tenemos que esperar a veces en el secado sí, porque el secado es el más demorado a veces, la tallamos verde porque, para tallar, una, una, una madera de esas toca hacerla verde por la suavidad, ¿sí? ok no podemos hacerlo seca entonces, esperamos unos dos a tres le damos un terminado ya de lo que es pintura y, para sacarla al mercado o para la venta eh, déjeme decirle que, que yo admiro su trabajo el trabajo, el trabajo del arte el trabajo que, que también es cierto que su trabajo no se ve igual si no está acompañado del trabajo de su esposa en este caso que es la pintura sí, claro pero, el equipo que están haciendo para hacer esas, esas que en realidad fueron las que a mí me llamaron la atención este tipo de, de, de artesanía ¿se puede decir, cierto? sí, sí eso de arte eso, es, es espléndido eh, sí igual te puedo indicar algunas otras tallas que tenemos ok, señor para que puedas observar y mirar lo que podemos hacer bueno, mire estamos por acá invitados a los interiores de la casa del, del artesano el taller, taller, taller sí, aquí pues es la pintura lo que mi esposa pinta, ¿sí? como te puedo explicar algunas hojitas pocas porque tenemos ya guardado un poco son, eh unas tallas sí ya supremamente más grandes pero solamente las hacemos como por sobrepedido sí, ¿por qué? porque hay mucha gente que esto para llevar viaje largo no lo pueden hacer por el transporte sí, sí, señor pero ya la gente que lo hacen de por aquí mismo sí las hacen y las piden ya, esta tiene como uno, 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 treinta uno, cuarenta, ¿cierto? más o menos sí, aproximadamente de uno, treinta entendido y ustedes hacen tallas de hasta qué tamaño hasta dos metros la madera la compran o la por acá en el sector sí, señor la compramos la compramos porque esta madera viene como le digo del departamento del Putumayo esto aquí no lo hay y esta madera no la hay aquí entonces hacemos una reserva si cortamos un árbol sembramos diez ¿por qué? porque el problema de la escasez de la madera se está acabando entonces no podemos dejar de que la naturaleza se nos acabe y la materia prima tampoco sí, entonces es una responsabilidad bueno, me gusta mire, aquí las vemos en crudo están como apenas en el trabajo parece que las fondean de blanco para que pueda coger mejor ciertas pinturas me imagino parte, parte parte, ¿cierto? porque de pronto hay pinturas que sí llegan un poquito más pero mire, por ejemplo esta, esta me encanta también porque tiene tres cosas características de lo que es la cultura indígena que es el águila el tigre bueno, el jaguar en este caso el indio y el indio que en su boca tiene una serpiente mire sí, esta talla esta es la la famosa visión del yagé ok si las personas que de pronto no lo han tomado el yagé o no lo conocen esta es la visión del yagé sí, son las tres caras cuando uno toma la medicina del yagé nos hace ver lo que nos hace votar sí, de pronto si el yagé hay muchas personas que lo tomamos por curación o por visión o por personas que nos hacen el mal ah, ok cuando toman pues es una bebida que lo marea y después nos hacen ver visiones como las águilas los tigreos que va a ser y es verdad usted ha probado el yagé sí, claro usted ha visto el águila ha visto el no, no lo he visto pero lo he tomado como por curación sí ah, ok entonces es distinto el yagé de la curación por mirar la visión del yagé bueno bueno, mire máquinas muy sorprendente muy agradecido con el artista la verdad por invitarme a su taller en el caso también el taller de su señora que es la que hace la segunda parte lo felicito mucho espero pues las personas que estén viendo se tengan la oportunidad ustedes máquinas de venir a conocer cómo se llaman negocios raíces andinas se llama raíces andinas el lugar esto para que ustedes lo pregunten y vean la calidad del trabajo es impresionante nos vemos en una próxima ocasión máquinas que estén bien muchas gracias por ver chao pues hasta luego